Bueno, muchas gracias a HCH siempre por darle la oportunidad al Partido Liberal y específicamente aquí en el departamento de Comayagua para dar a conocer sus actividades, en efecto. El próximo presidente constitucional de la República de Honduras, el ingeniero Luis Zelaya, estará mañana aquí en Comayagua juramentando las autoridades departamentales y autoridades municipales. Este es un evento que se llevará a cabo en la Escuela Bilingüe Honduras, en el área privada de la escuela. Y esto pues nos da la oportunidad y nos da la pauta que el ingeniero Luis Zelaya está trabajando incansablemente en todo el país y aquí en el departamento de Comayagua, específicamente para reactivar las estructuras del partido a fin de apoyar a todos los candidatos a cargo de elección popular y así tener realmente una opción de triunfo en las próximas elecciones. ¿Cuál es la hora de la reunión? La hora de la reunión es a la una de la tarde. Recordemos que queda en el Boulevard Cuarto Centenario, cerca de la Escuela Maranata, está también la Escuela Bilingüe Honduras, ahí en el auditorio privado de la escuela. Y realmente para nosotros pues es de suma satisfacción decirle al liberalismo y simpatizantes de aquí, de la zona central y especialmente del municipio de Comayagua, que se hagan presentes a calorizar este magno evento. También tenemos la presencia de líderes nacionales y también nuestro alcalde municipal, el honorable perito mercantil Carlos Miranda Canales, que también calorizará el evento. Bueno, muchísimas gracias. Entonces diciéndole a todos los liberales que mañana es la cita a la una de la tarde en las instalaciones de la Escuela Bilingüe Honduras. Claro, le decimos al liberalismo que tengamos fe, que luchemos incansablemente para darle ese giro que necesita la democracia hondureña. Recordemos que el Partido Liberal siempre ha sido un partido que ha estado cerca de las grandes mayorías y decirle no a los extremos, no a la ultraderecha, no a la ultraizquierda, decirle que el Partido Liberal es el que realmente es el partido que ha tenido esa gran relación con los gremios, con el sector privado, con los comerciantes, con el Magisterio Nacional y por eso necesitamos ese Partido Liberal renovado, con esa cara fresca, con ese político no tradicional como es el ingeniero Luis Zelaya Medrano. Muchísimas gracias Gilberto García del Partido Liberal donde están pues haciendo la convocatoria para que mañana los liberales se reúnan a partir de la una de la tarde en las instalaciones de la Escuela Bilingüe Honduras ubicado en el Boulevard Cuarto Centenario. Ahí pues estaremos dándole cobertura a todo lo que ocurra en este lugar. Patricia Castañeda, Milagro Flores, desde la excapital de Honduras. Vamos a retornar con ustedes.